En FNAF, siempre han habido cosas que nos han llamado la atención, pero esta vez no hablaremos de eso, ya que siempre han habido cosas que a nadie le importan o pasan desapercibidas, ya sea porque no llaman la atención del jugador o cosas diferentes, siendo que si te pones a pensar un poco te encontrarás con datos interesantes o algo parecido, y es por eso que hoy te presento, cosas que nunca te habías puesto a pensar en FNAF. Antes de empezar, quería decirte que tengo un nuevo canal secundario, donde subo vídeos graciosos o cosas sin sentido, a continuación demostración. Si quieres ver más, link en descripción, sin más nada empecemos. Para empezar con este vídeo, tenemos un detalle que casi nadie notó, ya que en el trailer de Sister Location, podemos ver un pequeño 1 al final, lo cual puede implicar que Scott iba a hacerle más de un trailer a Sister Location, algo así como Security Breach el cual ha tenido 3 trailers, lo cual es muy lógico, debido a que ese trailer eran pura cinemática, y casi nada de gameplays, pero tal vez este trailer no salió, debido al teaser de cancelación, ya que aunque es cierto que este se refería a Circus Baby Pizza World, tal vez Scott quiso trollear a la comunidad, así que nunca sacó el trailer 2 de Sister Location, y investigando un poco más sobre el tema, Scott dijo en un post de Steam que el trailer 2 no sería sacado al aire, esto porque según él, si hacía otro trailer, estaría spoileando mucho sobre lo que se trataba el juego, y él quería que las sorpresas siguieran en el aire, haciendo que el trailer 1 de Sister Location, fuera el último vídeo del canal de Scott, en mi opinión, estaría genial que Scott sacara el trailer 2, nada más para más cinemáticas y mensajes como los del trailer 1. Para entender este punto, te tengo que explicar algo, el protagonista de Special Delivery lo llamaremos, el cliente, no es un nombre oficial pero es para entender mejor, y pues bueno, no es por sorpresa que Shadow Bonnie, es uno de los personajes más misteriosos de la saga, Shadow Freddy es relleno, por lo que hay que analizar algo, en FNAF 2, hay una probabilidad de uno en un millón de que Shadow Bonnie te aparezca, y a los guardias que ataca son tanto Jeremy, y Michael con el nombre de Fritz, ahora bien, ya les había dicho que Shadow Bonnie está presente en el local de FNAF 1, solo que este por alguna razón no ataca al guardia, siendo que el guardia es el mismo Michael de FNAF 2, por lo que no tiene lógica que en un juego el ataque a Michael y en otro no, aunque es probable que no aparezca porque era la primera entrega, pero esto no termina aquí, en Special Delivery, Shadow Bonnie ataca al cliente, ya que este colecciona remanente oscuro, provocando que Shadow Bonnie se materialice y ataque, por lo que para resumir, Shadow Bonnie tiene una probabilidad de uno en un millón en atacar a los guardias, pero aún estando presente en FNAF 1, este no ataca a Michael, y en FNAF 6 este es invocable, sin olvidar que en la UC en este ataca siempre una vez por noche a William, por lo que queda en duda porque Shadow Bonnie asesina guardias, y para acabar, Shadow Bonnie ataca tanto a Michael en FNAF 2, Jeremy, William en la UCN, y el cliente de Special Delivery, y tanto el cliente y Jeremy no tienen que ver nada con los Aftons, por lo que queda muy en duda porque este los ataca, si este anteriormente dio una tarta a un niño. Niño mal jurado bueno. Ah bueno eso lo explica todo. Aunque el debate de la verdadera identidad de Golden Freddy sea muy debatido, la verdad es que no se asemeja a los mayores, pero bueno, a lo que voy, es que en los libros se dice que él es un contenedor de almas, lo cual implica que más que una alma lo esté controlando, por lo que hay teorías que dicen, que tanto Cassidy, y el niño llorón controlan a Golden Freddy, hay otros que dicen que el espíritu vengativo, o el Kid Face de la UCN también lo controla, pero bueno, el siguiente dato puede indicar que solo una alma lo controla, y esa es Cassidy, ya que para los jugadores de Special Delivery, el ambiente que se reproduce al atacar a Golden Freddy es, este ambiente es muy extraño, y si decodificamos este sonido, tendremos esto. En este audio se puede escuchar una niña, la cual es Cassidy, y un hombre riéndose, el cual es William Afton, diciendo frases como, o no, entre otras, lo cual dice, que el audio al ser decodificado, nos reproduce los sonidos de cuando William mató a Cassidy, y ya que solo Cassidy se escucha en este audio y no a otros niños, es muy posible que Cassidy fuera la última alma en ser asesinada por William, igualmente, y esto puede indicar que solamente Cassidy controla a Golden Alfredo, ya que si el niño llorón lo controlara, se escucharían las risas de Michael, y los bullies, o el sonido de la mordida, pero bueno, tal vez la alma del niño fue a parar al cielo, y Cassidy se quedó controlándolo en Special Delivery, pero como les he dicho, sigue en debate si la aparición de Golden Freddy en Rnazar es canon, así que no se tomen el dato como verídico, pero esta no es la única evidencia que dice que Golden Freddy es controlado exclusivamente por Cassidy, en el trailer de Special Delivery, podemos ver que el televisor tiene la letra C por unos segundos, y en un parpadeo, un It's Me aparece justo arriba de este, y ese It's Me es obvio que es de Golden Freddy, ya que ese es el mismo mensaje que aparece en Special Delivery, además esa C es obvio que hace alusión a Cassidy, y debido a The Survival Logbook, donde se dice que el verdadero nombre del niño llorón es Evan Afton, podemos saber que si este controlase a Golden Freddy, en el televisor aparecería la C de Cassidy, y la E de Evan. Para este lugar, tenemos ataques que ciertos personajes de FNAF World no deberían tener, ya que si no sabes, los ataques que tenga un enemigo o personaje en FNAF World, son referencias a lo que ha cometido en la historia de FNAF o a su diseño en sí, como Endo-01 con la Endo-Army, o las contrapartes de Fredbear con Megabyte, pues bueno, supuestamente, Withered Chica no puede morder, pero según FNAF World ella siempre pudo, ya que ella tiene el ataque mordida, lo cual implica que pueda morder, pero eso no es todo, ella es la única animatrónica de FNAF 2 en tener este ataque, siendo que ni mangle ni toy chica lo tienen, será esta una sutil forma de decir que, Withered Chica hizo la mordida, esperemos que no XD, pero aquí no termina, Withered Chica tiene el ataque Cupcake, cuando ella no tiene, será esta una sutil forma de decir que existe Withered Cupcake, esperemos que no XD, entre más ejemplos, está el hombre morado, con el ataque Speed Song, cuando el nunca demostró que canto, o Hocus Pocus, un ataque mágico, cuando el hombre morado no hacía magia, o Adventure JJ con el ataque de globos, cuando ella no porta estos. Está más que obvio que hay muchas cosas que nunca te has puesto a pensar, así que si este vídeo llega a 11.000 likes, me animaré a hacer una segunda parte, no olviden pasarse por el canal secundario, y darle like al vídeo, y saludo a todos los donadores de órganos, a Matías el meme, a los papelitos Magenofanf, Sans Gamer, SCP 999, Chitman, Mary Kay, y otro saludo a mis huevos, dale like para apoyar este vídeo, sígueme en Twitter para saber más sobre mí, y suscríbete para apoyar este canal, bueno adiós.